Vas a llegar tarde a clase. ¿Y ahora qué pasará? Debe terminar, Nasli. No me veas así, por favor. Le tienes miedo a Haluk. No le tengo miedo a nadie. Yo amo a Haluk. Te amo mucho a ti. No quiero que nadie salga lastimado, Nasli. Pero me lastimará. Quizá por un tiempo, hija. Yo también me enamoré. Sé cómo te sientes. Lo recuerdo. O no lo recordaré. Lo puedes olvidar. Todo mundo pasa por eso. Es muy especial, muy hermoso. Pero no es el final, solo el principio. Eres joven, Nasli. Quizá este no sea el verdadero amor. Aún no lo sabes. Tú dices que podré olvidarlo. Quizá hasta puedes decir que fuiste muy tonta. Sé que reaccioné muy mal al respecto. Pero no te culpo. Al contrario, te entiendo. Pero entiéndeme tú a mí, por favor. Esto no puede ser bueno para ti de ninguna manera. Puede dañar a mucha gente, a Rana, a toda la familia. Está bien. Será como tú quieres. Ven aquí, hija. Te amo mucho, Nasli. Vete ya. Vamos a clase. ¿Está bien? ¡Ay, sí! Sí, sí. Sí, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Mamá está muy enojada. Mamá dijo que todo tenía que terminar. ¿Y Sabás qué dijo? No he podido hablar con Sabás, pero creo que no hay razón para hacerlo. Quizá así sea mejor. Tal vez. Vamos a clase, Peri. Hola, Ali. ¿Cómo has estado? Excelente. ¿Y tú cómo estás? Idiota. Oigan, por favor, no hagan esto. Crecimos juntos. Todo esto es muy extraño. Esto no es necesario. Se trata de ustedes dos. En eso tienes razón. Oye, ¿cómo estás? ¿Vas por un café? Así es. Pues, cómprame uno. ¿Vas a aprovecharte? Solo soy estudiante. Lo siento. Mert, Elif. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Voy por tu café. Él es Emre. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Y ustedes tres? ¿Son los tres mosqueteros? Antes. Quizá sí lo fuimos. ¿Quizá antes? ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos que irnos. Acabaste con la conversación. Fuiste a grosero. No debes preocuparte. ¿Su café, señorita? Te lo agradezco. Disfrútalo. Ellos parecen buenos chicos. Son buenos chicos. Emre y tú están enojados. Parece que tuvieron problemas. No, nada de eso. Al contrario. Yo sé que los buenos chicos no dejan de ser amigos. Al igual que todas ustedes, los hombres también lloran, aman y se molestan. Así que fue por una chica. ¿O no? No creo que haya otra razón. No vale la pena hablar de eso. Ya lo comprendo. Ninguno de los dos se quedó con ella. Bien, ¿eres comediante? ¿Me estás halagando? Gracias por lo de anoche. Llega a mi casa cuando quieras. ¿Qué pasa con eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Eso qué? Ay, no lo soporto. Miren cómo la traigo. ¿Qué pasa? Miren. Dámelo, hermanas, lo cuelgo. Gracias, hermana. ¿Nasli, te ves tan triste? ¿Qué te ha pasado? ¿Extrañas a tu novio? Lárgate a tu lugar. Disculpa. Dije que largo. ¿Qué dije? Algo que no es verdad. O te vas a tu lugar, o voy a golpear tu linda cara. Estamos de chica a chica, no sé de qué hablas. Ay, Selin, déjala, basta. Supongo que tú eres de esas, me voy a sentar. No quiero que me golpees, qué miedo. Ay, estoy temblando. Estoy temblando. Nasli, ¿cómo se habrá enterado? Tal vez nos está espiando. No me importa, la verdad. Normalmente yo le cortaría las antenas y se las pondría en sus manos y le arrancaría el cabello uno por uno. Ya no la soporto. Ella tuvo que haberlo escuchado. Lo que escuchó no importa. Oye, Gunes. Espero que hayas hablado con tu hija sobre este asunto. Que si hablé con ella, sí lo hice. Pero si esperabas que la castigara, no fue así, Rana. Tú hiciste esto enfrente de todos. Pienso que tu problema no es con Nasli, sino más bien conmigo. Quizás sea así. Si tienes un problema conmigo, resuélvelo conmigo, no con mis hijas. Aún no he terminado de hablar. Yo nunca daré permiso para esa relación. Puedes decírselo a tu hija. Nasli se mantendrá alejada de Sabaz, no te preocupes, Rana. Pero porque yo se lo pedí, no porque tú lo digas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!